Algunos vamos por la vida asumiendo que todo transcurre con normalidad. De alguna manera, logramos ignorar esa pequeña radio que reproduce pensamientos al fondo de nuestra mente, superponiendo voces una sobre otra, hasta que se vuelve cotidiano. Cuando ese ruido llega a su punto álgido, cualquier estímulo externo puede llegar a quebrar la ilusión que nos hace percibir que todo está bien. Y es entonces cuando nos sentimos como si el universo entero nos comprimiera. Tras pasar ese momento intenso, la presión empieza a aligerar. Y mientras se calma la tormenta, vamos asimilando todo lo sucedido. Es en ese instante que nos hacemos conscientes del valor de la calma. De la vida antes de estos ataques. Pero el camino es largo, y sabemos que hay que seguir adelante. Así el mundo nunca se entere que algunos transitamos por él en esta batalla constante. ¡Gracias!